Psicoanálisis por sobredosis Saliendo fácil de la crisis Amigos buena vida, rulando faso en la bici Estudiando pa' que a los treinta no se haga tan difícil Bajo la lupa de un niño travieso Somos oscupas, la tierra no se compra La humedad se huele igual aunque la tapa el yeso Tu salsa hizo pa' que se rompa Hoy ya es líder como en San River Quizá mañana voy al Tibet y no vuelvo No puedo olvidar problemas que no resuelvo No entiendo como lo nuevo me suena a demo Drogados en autobuses, sonor de Rosacruces Pero no ves a cruces, mil luces más bien luces Como luciérnagas en la ciénaga ¿Dónde pertenecen? Sangre en el ojo, sudor en la frente Ni trevores entre hojas, ni monedas en la fuente Quedó claro, no creo en la suerte Aunque te fuiste, pienso volver a verte Sin dormir imposible que despierte El arte y no ama, pero se la sin dormir cuela Y se divierte, miedo no volver a verte Hace años que no termino roto Consumo mucho, pero no lo noto Será que ya morí, me fui, volví, me prendí otro Y ahora solo floto, no salgo en la foto Yo saco la foto, no se manejar pero te bajo de la moto Pienso en cinta de nitrato, prender fuego al plato Entre samples, bombos, cajas y platos ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pastores alemanes, paseados por gato de uniforme Tienes para el rato, no pida mi informe Confieso mis telitos en disco rapeando con un ego enorme Sonido gustoso, me curti en la noche sin pisar un calabozo Inteligente, no soy estudioso Pero leía mientras veías a Laura Bosso Poco peso, busco el equilibrio Sueño estar en paz conmigo mismo Pues esperame, esperame ¿Dónde te encuentres? ¿Dónde te fuiste? ¿Pienso volver a verte? Sin dormir imposible que despierte El arte no ama pero cela Sin dormir cuela y se divierte Miedo a no volver a verte Good fella Sin dormir imposible que despierte El arte no ama pero cela Sin dormir cuela y se divierte Miedo a no volver a verte Goodfellas Gracias por ver el video